Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ya hay un ganador de la reciente versión 2024 del Hot Wheels Legends Tour y como sabemos Jaileno lo tuvo claro con este Ford que posee un profulsor Chevrolet y bueno, la liebre, la liebre entre comillas ganó este concurso mundial en el que España también participó y bueno, o sea España desde donde es esta misma página web Garandrever España y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya hay un ganador del Hot Wheels Legends Tour versión 2024 y bueno a la final celebrada el reciente día 16 de octubre en Estados Unidos llegaron única y exclusivamente 10 automóviles, 10 coches entre más de 5.000 coches que se presentaron este año y bueno, una final en la que personalidades de relevancia planetaria como Jaileno que es presentador de televisión, Rally Chen que es fotógrafo de automóviles Tony Rick Dinger quien es piloto de la NASCAR y Yuka Viapri que es influencer mexicano tuvieron en cuenta la autenticidad de cada proyecto, la creatividad y el espíritu garaje y bueno, también estuvieron presentes Dalal Elshake quien es diseñador Gabriel Fluffy Iglesias, actor y comediante y un equipo diseño Hot Wheels y bueno, con aquellos argumentos en la mano eligieron el ganador a la liebre el Ford Falcon de Giuseppe Casagrande frente a otras propuestas llegadas desde Estados Unidos y Europa como el bicho de Santigracia, el representante de la península ibérica que eligieron como jurado entre otros Mario Godoy diseñador de Hot Wheels y Carlos Graciel Cañiz director de Carandrever España o sea, esta misma página web Carandrever España y bueno, Giuseppe Casagrande y Mauricio Moschini fundaron Cars & Coffee Chile precisamente de acá de Chile como una organización sin ánimo de lucro para fomentar la cultura y la comunidad automotriz en Chile y bueno, el proyecto La Liebre empezó como una manera de promover su organización y conectar con los entusiastas del motor local y bueno, o sea, los ganadores fueron de acá de Chile y bueno, precisamente Casagrande y Moschini se centraron en un Ford Falcon al que le instalaron un motor de origen Chevrolet que 350 que tiene como potencia 600 CV con una caja de transmisión Science 110 de 5 marchas y bueno, el chasis de serie fue sustituido por un bastidor tubular con jaula antivuelco por Woffer Garage sobre el que se instaló una carrocería hecha con fibra de vidrio y una solución excelente para hacer que La Liebre tenga como peso menos de 900 kilos y bueno, aparte de eso se jugó mucho y bastante con el diseño porque este Ford Falcon recuerda al de los coches de competición como el Mazda 787B así como también el Porsche 956 de los 1980 que compitieron en las 24 horas de Le Mansi y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao